Bueno, family, cada vez que yo salgo, una multa con esta señorita, una multa ahí. Bueno, family, andamos en la calle hoy con la nena, andamos haciendo una cuanta de diligencia, hoy nuestro, creo que es nuestro último día ya acá en Dominicana, vamos a ver si las cosas siguen funcionando bien para podernos ir, pero como quiera hay que hacer una cuanta de diligencia, ahora tengo que comprarme una gorra nueva, porque ya esta está fea, y vamos para donde uno de mis estudiantes, de los más jovencitos, por así decirlo, que tiene una tiendecita, que es que me pone un flow, así que vamos, vamos para allá, ahora vamos a esperar un, una babuita, ando con la churi churi aquí, y auto desahogo, ah, mira, mira que suerte, ahí viene el transporte, el transporte público que le encanta a Ross Marley, no, ahí no hay airecito, hablamos ahora, mi gente, bueno, family, ahora de camino, para la tiendecita, de Pimpana, Marvin, y andamos con Ross en carro público, que le encanta, a él me encanta salir con mis hijos, cuando voy a hacer alguna diligencia, por lo regular, yo siempre ando, o ando en Uber o ando con mi compadre, pero el compadre ahora está en el negocio, entonces, ¿qué hago? cuando salgo con mis niños, lo hacemos en carro público, lo hacemos en carro público, lo hacemos caminando, para que ellos también vean que se pasa, se pasa su trabajito, ¿me entiendes? aunque no es una cosa del otro mundo, pero, es para que ellos vean que, en la vida también hay que coger su luchita, para algunas cosas, así que, ya ustedes saben, ahora, vamos a cruzar de aquel lado, venga, vamos, ay, ay, los palitos, ya te está viendo con cara de comida, yo creo que entramos del otro lado, es por aquella calle, bueno fami, estamos llegando ya, a tantas, tantas, tantas boutiques, estamos en la José Reyes, eso, no me acuerdo la otra calle, yo sé que es la José Reyes, con otra esquina, no recuerdo bien, pero ahora le damos más detalles, como les digo, esta es la, la tienda de, de uno de mis estudiantes, yo pertenecía a Team Profi, verdad, se puso para el trading, pero también se puso para los negocios, que es algo muy importante, así que ya estamos llegando, adelante, puti, y ahí está, ahí está hablando, por un mejor, ahí está, ahí está, ahí está, hablando, hablando, hablando en buse, ahí está hablando en buse, hermano, hermano, es que me está en buse, ok, dígame, muchachos, hola, saludos, miren aquí, todos los flow, lo que yo vine a buscar, fue una gorra, no hay de otra, que la mía está fea, como así, si no, fea y pico, ponle el flow, dime, no necesito, dime, dime, no, enseñándole a la gente aquí, que aquí tenemos todos los flow, ah, sí, sí, claro que sí, tú sabes, estamos aquí a la orden, daste el botijo seando el flow, baby, estoy en la casa, daste el botijo seando el flow, calle José Rey, aquí no, no, yo venía diciendo la dirección, pero yo no me acuerdo, ahora yo le digo la dirección, cuando llegué, yo le digo la dirección, tú siempre de payaso, no, yo sé que era José Rey, ya, como ahora tú, tú lo haces, está muy lado, está muy lado, no señora, pero miren eso, miren eso, eso es una vaina que está a otro nivel, sí, sí, no, gracias a Dios, eso está full de full, así, así es, tú sabes que viene el man flow, más para adelante, ahora nos estamos preparando para diciembre, que son los tiempos buenos de nosotros, los tienderos, por así decirlo, diciembre es el que se busca, se comenzó, fue de de abajo, y gracias a Dios estamos aquí, y eso, miren eso, ya tú sabes, es que lo que, estamos en blog, estamos en blog hoy, claro, andaba medio vaina, y tú sabes, con la vaina de ciclón, tú vayas para allá, para Miami, se jodió eso, sí, sí, ya tú sabes, mi gente, hablamos ahora, ahora sí vamos a hablar de negocio con el hombre, hablamos ahora, señores, aquí, como siempre, Romalín, ahí, entretenida, con su teléfono, con su BTS, BTS, y, más bien, más bien, ya me he involucrado aquí, llevo una vaina como de 5 mil pesos, ya, espérate muchachos, señores, Dante Bouty, señores, Dante, Dante, déjeme Dante, carajos, como tú quieres, como tú quieres, y que siento que tú pagas la factura, como tú quieres, no, 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 en verdad, en verdad, es bien orgulloso de este muchacho, como les decía, un estudiante de nosotros, básicamente, que salió, y puso su negocio, y gracias a Dios, le está yendo bien, y, de verdad, orgulloso, orgulloso, y ahí venimos a hacer una comprita, alguna gente va a decir, loco, pero tú vas para Miami, estás comprando en Dominicana, pero claro que sí, porque hay que comprar, y que tenemos los dominicanos, menos que tenemos en Miami, vea usted, ya la ropa, ya la ropa, ya la ropa, ya la ropa, de Miami, están comprando aquí, para que, para que tú tengas una idea, ya la gente, que está en Estados Unidos, viejo, está haciendo pedido, o sea, nosotros ya la enviamos, de aquí para allá, para que tú tengas una idea, no, la calidad, la manufactura, y todo, no, tú mismo, tú mismo la puedes depurar, sí, claro, tú la puedes depurar, ve, gorra Columbia, 100% original, purinas, Columbia, 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 mira, mira, su flowcito, para Miami, mira, mira, eso viene con sus hitos, Superman, Supreme, Supreme, Superman, Superman, no, 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 tú sabes cuáles son los Alexander McQueen, no tienes, Alexander McQueen, yo creo que sí, creo que sí, bueno, son esos que están allá, Pedro, a mi favor, la de Alexander McQueen, pasámoslo, a Rayo McQueen, jajajajaja, di que, di que, di que lo que yo que con esos Rayo McQueen, y yo, pana, lo que lo que lo que, di que los Rayo McQueen, di que, pero no que se se ve McQueen, papá, eso es calidad, y que eso, eso es uno, que, calidad, que pasa, tú le haces así esa letra, y tú le haces así, se siente, se siente el flow, se entiende, uy, 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 ya ustedes saben, mi gente, voy a probarme esto, a ver, a ver si me queda, oye, nadie sale fuego aquí, oye, aquí no, no tiene una cámara viejo, es más, güey, esa cámara, nada más la tiene a los Fox, en este país, hasta te limpia la cara, con ese que hizo el iluminado, el iluminado nació con ese, esa es la cámara que usa para el iluminado, venga, venga, vengo ahora, vengo ahora, si, yo quiero ver si voy para allá, y viene para acá, bueno, mi gente, que ustedes dicen de este flow, en esta vaina, ven, ven, dale para acá, dale para acá, dale para acá, así, elegancia, elegancia todo el tiempo, ¿qué es lo que es? Ey, mira, ve, 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 te decía, ¿verdad? Eso para, los boicillos, oye, las boicillitas, cargos son las mejores del mundo, porque tú tienes un boicillito aquí, por ejemplo, puede meter tu cartera, puede meter, por ejemplo, discos, no puede meter, eso es lo que me gusta, venga, yo que ando con dos teléfonos, exactamente, una camarita, una vaina, una cosa, son muchas vainas, yo tengo que andar siempre con una mochila, porque caigo, o caigo la cámara, este, este hombre desde que trabajaba en el supermercado conmigo, muchachos, esta mochilita nunca la soltaba, Jesús Santísimo, no, la verdecita, la verdecita, ya, el así de la verdecita, espérate, el flow, hey, es más, no, espérate, 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 si queremos combinación exótica, una exótica, ¿pero no es la misma? no, papi, esta es como un maravillito camada, ok, eso sí le da, y que voten ahí en los comentarios, ya me voy a beber un fácil, un blogger, ahora voy a ser fácil un blogger, ahora te modelo, vea, acá hay los cuadritos, no, eso va ya, mira uno ahí, fue esta, espérate, espérate, de negro, de negro, de negro, tiene que ser de negro, señores, estamos en checha, que miren, miren que chulo esto, señores, calidad, one, 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 ay Dios mío, ay santo, Dios mío, es gasicale, gasicale, ya en eso, gasicale, gasicale, eso de flow, tiene que ser, vengo ahora, vengo con la otra, corte, próximo flow, ya, 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 cualquier cosa, si me veo mal, es, es, el tema aquí de, de, de Malvin, ¿cómo así? tú eres que estás asesorando, no? ah, espérate, flow Miami, ay, verdad, sí, oco Miami, oña, que por cierto, lamentablemente, tú sabes, ciclón allá, sí, sí, no cancelan el vuelo, pero nada, estamos aquí, no, todo, todo porque, todo se haga bien, vamos a pasar a bien, a trabajar, y ustedes van a ver todo ese contenido, voten ahí en los comentarios, otro flow ya, ya este sí, yo creo que es el último ya, este más relajadito, este más para la playa, se puede mojar este, se siente fresco, si se meten, tú sabes que esto va a contar con un viaje moreno allá en Miami, no, es que tengo miedo de ser moreno, no, mi gente, ya, yo creo que ahí sí, voy a caer preso aquí, ¿aceptan transferencia a Bitcoin? eh, sí, sí, ok, claro, bueno, mi gente, ya ustedes saben, aquí estoy, con el Marvin, el Baby Trade, digo, antiguo Baby Trade, ah, sí, sí, todavía le bregamos, ah, todavía le brega el trading, claro, aquí están, hicimos una, una comprita pequeña, ahí para el lepecito, ya ustedes saben, para, para el flowcito de Miami, porque realmente, yo no tenía flowcito de Miami, pero aquí ya ustedes saben, mi gente, hasta, hasta para cuando vayan a esquiar, aquí tenemos todo, bueno, mi color favorito, señores, ustedes lo saben, no hay que decirle mucho, ¿verdad? tenemos de todo, y pronto también te van a seguir llegando a más cosas, acuérdate, ves, cumplimos un año, exactamente hoy, ay, sí, estamos de aniversario, pero ven acá, tú tienes que hacer algo de aniversario, yo no veo, yo no veo ni una mejiquita aquí, nada, ni un globito, no, un picochito, una vaina, que se yo, no, 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 tú sabes que hay mucho compromiso ahora, también ganamos un concurso ahí, de cada baby show, ah, ganaron un concurso esta gente de flow, bien, de bien, de flow, sí, pero, hey, grab me, para, 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 sí, no, no, tú sabes, dale, dale, lo ganamos el concurso mediante Alcaeda Estilo y Zen Seven, que son una marca de Tichela ahora, en colaboración con Alcaeda, que le hicieron uno prácticamente, nació aquí mismo San Francisco de la Marcorí, son gente de San Francisco de la Marcorí, y le estamos dando apoyo, ya tú sabes, Alcaeda subió el concurso mediante a ellos, y le fundimos en Instagram, muchachos, que ya tú sabes, los ociadores míos, no tengo más que agradecimiento por ellos, por todos los comentarios que hicieron, y sacaron un pedacito de su tiempo, que eso es muy valioso, para comentar y etiquetando la tienda a nosotros, ustedes saben que vamos para allá, vamos a romper, ya elegimos los dos, los dos modelos, los dos flow, y Alcaeda se va a encargar de brillarlo, y Zen Seven se va a encargar también de pasarlo suerte. Yo no pude participar, porque me voy, me voy, él te va a ir mandando la maleta, y se demora mucho, el tiempo, porque él tiene que meter Brasile, y panty, y todo eso, ahí, a ver cuál hay que usar todos los días, pero no, en verdad, José, gracias, no, usted sabe que estamos, estamos activos, siempre apoyando, la juventud, sobre todo, porque, lo que yo digo, hay muchos emprendedores, que a veces no tienen, como la motivación, de hacer las cosas, y este jovencito y yo, estábamos en la misma empresa, y este panita, me siguió los pasos, cuando yo dije, me voy, obviamente, ya yo estaba establecido, tenía mi, mis entradas, pero se arriesgó, salió, de la zona de confort, y miren lo que tiene, gracias a Dios, y esto, esto va a seguir creciendo, tú verás que sí, hermanito, esto va a ser grande, O'Neill, tú también, que estás allá, ya tú sabes, ya te sabes, no, mi gente, ahora sí, vamos, mire todo lo que se llevó, vamos a pagar, vamos a pagar esta cosita, vamos a ver si, si, lo consideramos, lo consideramos, si, me hicieron un decuentico, vamos a ver si la tarjeta pasa, ahora, este, mira, bueno, entonces, ya vamos a ver, que lo que es mi gente, ya, estamos ahí, ay, 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 mi gente, mira, José se acaba de llevar, dos bermudas cargo, que, dos que, dos que, dos que, dos bermudas cargo, así que ya me sabes, ese tipo de bermudas, las bermudas con bolsillos, en los lados, y todo eso, se acaba de, también se acaba de llevar, una bermuda supreme, supreme, no superman, no, supreme, 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 no superman, ok, se acaba de llevar, se acaba de llevar, dos guaranuelas, y una guaran columbia, José, ay, como les decía family, salimos de la tienda de Marvin, aquí compramos un par de cositas, mi acompañante de hoy, Rosmarlin, alias Rosmarlin aprende, bueno family, de nuevo aquí en casita, un día, super, super, super estresado, muchas cosas que hacer, mucha inteligencia, y ahora, casi las ocho de la noche, a empezar a recoger, otra vez el estudio, tengo que llevarme, obviamente la, la cámara, unos cuantos lentes, ver como organizo, la lacto, recoger, después que, yo tenía todo esto recogido, que, que ya, estaba todo listo, tuve que volver a sacar, porque tuve que grabar aquí, y eso, bueno, te le conté un poquito, esta mañana, mañana, y nada, ya Dios mediante, mañana, a esta misma hora, Dios mediante, todo bien, estamos en Miami, ya mi amigo, tuvo que grabar, tuvo que ir a grabar, lo que tenía que grabar, en el estudio, porque ya la hora, obviamente, estaba paga, lamentablemente, no pude estar ahí, pero bueno, ya se está, se va a empezar a trabajar el tema, el productor, ya va a trabajar en eso, y ya, desde que llegue, posiblemente, ya desde el sábado, estemos en la calle, en Miami, dependiendo como esté todo claro, por el tema del paso del huracán, para empezar a trabajar, los videos, y demás cosas, así que, ustedes saben, este pequeño video blog, mostrándole, como fue mi último día acá, en Dominicana, verdad, ahí estuve también, compartiendo con mis niños, en la tarde, un ratito, porque, las niñas se quedan, solamente voy con el baroncito, que va a ser mi asistente, verdad, lo voy a poner a trabajar, por así decirlo, y nada, aquí viendo a Lofoque, que está en mi ciudad, o sea, hoy, yo soy bastante seguidor, y admirador de Santiago Matías, de Lofoque, y hoy está aquí, en mi ciudad, y imagínense, no pude, no pude estar, presente, o sea, quería ir, pero, fueron tantas cosas, que tuve que hacer, que no me dio el tiempo, y nada, aquí lo estoy, lo estoy viendo, no hay de otra, aquí está en Jumbo, verdad, aquí en San Francisco de Macorís, ahí está, con parte del equipo, verdad, y nada, simplemente, yo quise, verdad, ir, pero, se me hizo complicado, nada, family, nada, eso sería todo, por el día de hoy, voy a editar rapidito, esto, para ya, que ustedes lo vean, posiblemente, cuando ustedes vean esto, ya yo no esté, en el país, pero bueno, por lo menos, para que ustedes, vean un poquito, de cómo fue mi día a día, ahora, a recoger nuevamente, cosas aquí, a preparar la maletita, que está ahí detrás, y nada, mi gente, nos vemos pronto, bye.